Música Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto compartir con todos ustedes Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña Vamos a hablar mucho sobre su ministerio musical y también disfrutar de su música Con nosotros se encuentra Jonathan Ortiz Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros Estamos, pues como te había dicho anteriormente antes de salir al aire con el programa Muy contentos y honrados de tenerte en el programa Estamos sumamente contentos también por acá y agradecidos por la oportunidad de poder estar con ustedes y hablar un ratito Y le estaba diciendo también a Jonathan que estamos en estos momentos en otro estudio donde el programa Tu Conexión Aquí y Ahora normalmente no se filma Estamos en la cabina de la emisora pero felices y contentos en esta nueva etapa pero muy pronto en el próximo programa estaremos regresando a nuestro set habitual pero felices y contentos de compartir con todos ustedes Ahora vamos a hablar sobre tus inicios Jonathan, ¿qué nos puedes decir de tu persona en estos momentos en tu vida ministerial musical? Bueno, pues yo comencé los caminos del Señor a los 17 años de edad en el 1999 ya con esos 8 o 10 de edad así que es pecado que se ponga a sumar y restar esta hora hemos tenido una vida cristiana muy buena, agradable dentro de todos los diferentes escenarios de dificultad hemos visto la mano, hemos visto el amor, hemos visto la gracia de nuestro Salvador en cada una de nuestras etapas y sobre todas las cosas en esta en poder tener la oportunidad de cantarle al Señor y poder traer música inédita de experiencias de momentos donde Dios ha tocado nuestro corazón y ha convertido un proceso en música, en alabanza y estamos sumamente contentos, gozosos y expectantes a todas las cosas que Dios tiene para nosotros Así es, Jonathan el proceso de escribir canciones de componer los temas qué importante es conocer de la palabra del Señor sabemos que el Señor nos llama y pasamos procesos pero qué importante es implementar el conocimiento bíblico en todo lo que hacemos para poder proyectar ese mensaje tan importante desde lo que nosotros hemos querido realizar dentro de lo que es la escritura de las canciones nosotros tenemos dos metas que alcanzar número uno orar al Padre para que a través de las alabanzas el Espíritu Santo toque los corazones y las vidas de aquellos que puedan necesitar escuchar esta alabanza y poderlos inspirar y ser guiados a través del Espíritu Santo en este proceso de la alabanza pero así mismo cuando escribimos también deseamos también mostrar y enseñar quién es ese Dios quién es ese amado Salvador que entregó su vida así que siempre tratamos de utilizar conceptos teológicos guiarnos en una línea teológica cuando escribimos nuestras alabanzas y ese es nuestro honor poder mostrar experiencias donde hemos visto el amor de Dios y no tan solo describirlos a través de una experiencia sino también poderlas sumergir dentro de un filtro teológico y de una sana doctrina así es Jonathan esos son factores fundamentales muy importantes que hacen el complemento correcto diría yo para poder llevar ese mensaje de parte del Señor ahora estamos celebrando un recién lanzamiento me encanta el título de este tema establece tu reino cómo es que llega esta situación a tu vida donde sientes de escribir este tema y poner ese título porque lleva un mensaje con mucho peso espiritual ministerial establece tu reino establece tu reino nace después de una clase de este semestre de una clase de griego con mi profesor Ariberto López del seminario evangélico de Puerto Rico él estaba utilizando la oración del Padre Nuestro para enseñarnos diferentes tipos de morfologías del griego pero él nos estaba explicando y enseñándonos que pudiéramos ver desde el griego que es lo que Jesús estaba hablando y traerlo dentro de los diferentes conceptos acerca del reino de Dios que se encuentra en el evangelio sinóptico que él estaba utilizando y a mí me marcó mucho y me quedé con una melodía y era el coro establece tu reino que venga a nosotros que sea tu pan la justicia y el amor y me quedé con con esa melodía en la cabeza día siguiente antes de comenzar mis labores en mi trabajo yo siempre en la mesa que tengo aquí al lado donde yo trabajo trabajo desde mi casa yo tengo libros libretas libros libretas aquí ahora mismo tengo una libreta tengo un libro y tengo el iPad donde utilizo para leer y buscar información y en el otro tengo dos libretas y tengo tres libros o sea que siempre tengo libros y libretas por si me viene un tema por una predicación lo escribo si me viene algo para cantar lo escribo y si necesito consultar algo tengo para consultar al lado y esa canción de establece tu reino esa alabanza nace en este pensamiento del evangelio del evangelio de Lucas donde Lucas presenta que la iglesia no tan solo tiene que esperar y esperar fervientemente a que a que Jesús vuelva y pueda restaurar todas las cosas y que pueda hacer todo nuevo y que pueda hacer las cosas como deben ser y esa es la esperanza de la iglesia esperamos la segunda venida de Jesús que viene a restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas pero antes dentro del pensamiento lucano Lucas presenta a un Jesús que está con los pobres que está con los menospreciados que está con los que son marginados con los que son atropellados con los que son oprimidos y presenta a un Jesús estableciendo el reino dentro de de esas diferentes esferas y lugares rompiendo construcciones sociales rompiendo construcciones religiosas y presentando lo que era el amor la gracia la misericordia lo que es digno lo que es el amor y esas son las herramientas del reino que él está estableciendo y Lucas lo que nos enseña a nosotros es mientras esperamos a Jesucristo la iglesia está llamada a establecer su reino a través del amor a través del servicio a través de pregonar ese evangelio de Jesús estar con los que sufren estar con los oprimidos estar con los que tienen hambre con los que no tienen de qué vestir con los que no tienen de qué beber con los que están en la cárcel y no son visitados con los que están enfermos y nadie los visita ni les da una palabra de aliento así que escribimos esta alabanza más bien dirigiéndonos a nosotros y haciéndonos entender que nosotros no somos followers que nosotros somos discípulos y los discípulos siguen a Jesucristo estableciendo su reino qué importante para ti es este llamado por lo que puedo escuchar y conocer al abrir al abrir tu corazón y expresar cada palabra que acabas de compartir lo que es tu llamado en la música pero más que eso puedo sentir que tienes un llamado a predicar a compartir la palabra quiero que me hables de esa faceta de tu ministerio nosotros creemos claramente que cuando tú cantas predicas tú cuando predicas cantas así que a nosotros nos gusta mucho no tan solo dirigir la gente en adoración sino que a través de la adoración puedan comprender quién es ese Dios y predicar y pregonar ese Dios de amor y de misericordia que no nos quedemos simplemente con una experiencia sensorial y emocional donde pudimos llorar donde pudimos derramar donde pudimos abrir nuestro corazón a la fe y no dejarlo simplemente en un sentimiento sino convertirlo en una convicción yo creo que ese es el reto más grande de un adorador porque yo escuchaba yo escuchaba a un músico que decía tú puedes tocar unos acordes en menor y tú puedes crear un ambiente tú puedes tocar unos acordes en mayor y puedes crear otro ambiente la música en sí nos ayuda a crear ambiente de acuerdo a cómo vas a crear esa melodía pero más difícil para los adoradores darle una palabra a alguien que se convierte en convicción y la única forma que algo puede crear convicción en el corazón de alguien es la palabra de Dios y yo pienso que nosotros cantamos la palabra de Dios y claramente Jesús nos dice en el evangelio de Juan que a través del consolador recordaremos sus palabras así que las palabras de Jesús y la palabra de Dios que en el libro de Timoteo dice que son inspiradas son palabras que nos inspira aliento fortaleza ánimo fe y convicción así que el adorador realmente no tan solo está para crear ambientes o para jugar con ambientes está para para sembrar la semilla de esperanza que se encuentra en su palabra Jonathan ¿en qué momento tú sientes la convicción de que esa canción es la que tienes que lanzar próximamente? hay muchas personas que escuchan las canciones conocen de los ministros pero anhelan también saber conocer cómo es que se conecta Dios en esos momentos porque hay tantas canciones que se pueden componer en un momento dado pero cómo tú puedes identificar o tener la convicción de que ese es el tema específico para ese específico tiempo por lo menos con el primer sencillo te seguiré que lo lanzamos en marzo yo estaba completamente seguro que ese era el primer sencillo porque habíamos comenzado ese sencillo hace unos años atrás y por diferentes situaciones el huracán María en Puerto Rico muchos problemas y circunstancias detuvieron ese proceso pero nosotros creemos que no era el tiempo de Dios que si Dios nos estaba mostrando un norte hacia donde teníamos que andar pero cuando se nos dio la oportunidad pudimos este año lanzar que seguiré y ahora establece tu reino realmente yo no le podría decir que sentí un calor o vi una luz en realidad yo creo mucho en que Dios nos ha dado no tan solo a nosotros que escribimos las canciones y que las interpretamos sino de que Dios ha puesto el Espíritu de Dios sobre cada una de las personas que están alrededor y Dios revela su voluntad a través del discernimiento de otros también y le digo todo esto porque yo quería tirar otra alabanza una canción movida bien también bien gospel que tengo la tengo en remojo en una esquinita yo quería sacar algo más rapidito porque ya había sacado algo lento y uno de mis productores musicales de Pablo Colón el guitarrista yo le presenté él tenía ya prehecha más o menos una idea de lo que iba a ser la alabanza y cuando yo le envío el audio digo mira mano escribí esto hace como 30 minutos atrás está grabado a lo loco porque yo no soy músico yo todo lo grabo en audio del teléfono y con la boca y le envío eso y él me dice no Jonathan esta es la que tienes que hacer y yo de verdad él me dice hermano esta alabanza de verdad que va a ministrar olvídate de la otra la hacemos después esta es la que tienes que hacer así que confiamos en que Dios había puesto algo en el corazón de él y nos lanzamos que maravilloso escuchar pues esas anécdotas porque hay muchas personas que sienten que necesitan conectar con el Señor y no saben cómo increíblemente sabemos que es a través de la palabra sabemos que es a través de la oración todos esos pasos importantes que nos une en esa relación con Dios y empieza el Espíritu Santo a revelarnos amén pero qué bueno que lo puedan escuchar de un ministro y de las experiencias propias porque nos enseñan se convierten testimonios para todos nosotros vamos a ir ahora al evento que ya pasó que fue el evento de Espolite Revive cómo fue esa experiencia para ti una experiencia nueva este nunca habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en verdad este conversando con tantas personas en un mismo día este pero fue bien ratificante una experiencia nueva agradecí mucho al Señor que me diera esta oportunidad porque en realidad cuando yo acepté al Señor a los 17 años de edad jamás había pasado por mi mente en esos 17 años hacia atrás que yo iba a tener la oportunidad de cantarle al Señor de predicar de prepararme académicamente para la palabra y para el ministerio yo era un jovencito de 17 años que no sabía hacia dónde su vida se iba a dirigir entonces verme en Spoli verme compartir con otros exponentes que tienen la misma pasión que nosotros tenemos en realidad fue bien ratificante y uno lo que hace es que le da rewind al cassette y uno dice wow yo de verdad que yo jamás pensé que un viernes santo cuando yo le dije al Señor en la Iglesia Evangelica Unida de Salinas Pueblo en los bancos diciendo Señor si yo he llegado aquí es porque tú tienes algo para mí porque yo no sé qué yo voy a hacer así que haz tú lo que quieras hacer jamás pensé que esa oración se convertiría en un proceso tan maravilloso hasta verlo cumplido a través de Spoli y de las otras cosas que sabemos que Dios tiene para nosotros y hablando de eso háblanos de los proyectos que vienen para tu ministerio pues ahora mismo estamos ya a la vuelta de la esquina para sacar un nuevo sencillo esta vez nos vamos a salir un poquito de la adoración y vamos a hacer una colaboración con un artista urbano y vamos a hacer una alabanza con un arreglo más urbano nosotros somos de Puerto Rico y yo digo Puerto Rico prácticamente es parte de la cuna de la música urbana que se está escuchando hoy en día y que todo Latinoamérica ha abrazado también y hemos sido nos hemos convertido en esa gran cuna latinoamericana de la música urbana yo quiero participar también de eso así que tenemos este estamos ya ya yo grabé mi parte ahora está trabajando el invitado en su parte no vamos a decir nombre todavía porque hay un hay un proyecto de de promoción que está corriendo yo eso no lo creo este pero si más adelante vamos a anunciar este invitado así que tenemos tenemos esta alabanza voy a decir el nombre el nombre se llama este Rimas e Historia se llama la escribimos pensando en los salmos ya que los salmos tú encuentras historia de cómo el dios de la historia se reveló a través a través de diferentes tipos de formas en esta en este pueblo de Israel y como ellos utilizaban rimas poesía música para poder mantener esa historia viva y siempre lo usaban de referente en momentos difíciles así que escribimos esta alabanza pensando en eso como que en medio de los procesos de la vida nosotros tenemos testimonios vivos tenemos música tenemos poesía que nos habla que el dios de la historia lo va a hacer quiero darte la oportunidad para que compartas un mensaje con la audiencia porque en ti hay nacimiento de palabra hay importantes mensajes que tú puedes compartir con la audiencia hay algo especial en ti porque cargas la palabra del señor y eres muy fluyente en poderla expresar y yo creo que sería muy agradado el sentir de que podamos de ti recibir un mensaje en este programa pues yo pienso que lo algo corto que podría mencionar es que dentro de todos nuestros procesos de vida donde como seres humanos tenemos la oportunidad de poder sentirnos mal sentirnos que no hemos alcanzado lo que hemos querido alcanzar donde la tristeza el dolor los quebrantos en el señor son bienvenidos lo podemos ver en los salmos hay salmos de alegría hay salmos de clamor pero también hay salmos de quejas y de coraje pero como les dije anteriormente dios es el dios de la historia y dios dentro de cualquier historia época temporada proceso de nuestra vida él nunca deja de ser el dios de nuestra historia así que lo que yo podría compartir el día de hoy es que dentro de nuestra naturaleza humana dentro de nuestra naturaleza caída donde a veces la fe se nos escapa de los dedos y a veces nos sentimos culpables por eso hay un dios de amor y de misericordia diciendo tranquilo a ti se te pueden escapar las cosas de la mano a mí nunca se me escapan y yo soy tu padre y tú eres mi hijo y mientras tú estés pegado a mí como diría el salmo 1 si estamos juntos a la corriente de las aguas si nosotros estamos pegados y esa raíz está ahí nosotros vamos a comprender que a pesar de que haya momentos donde hay momentos de desierto momentos de calor y momentos donde no podemos dar más las corrientes de agua se vienen corriendo así que permitámosle siempre a dios levantar nuestra cabeza permitámosle a dios poder abrazarnos en el dolor y permitámosle a dios renovar nuestras fuerzas y nuestra fe porque dios nunca va a fallar nosotros podemos fallar pero el plan de dios siempre se va a cumplir jonathan muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este programa tu conexión aquí y ahora te esperamos nuevamente en otra edición para que sigas contando todas las experiencias las nuevas músicas canciones composiciones y estamos aquí para servirte a ti para servir a toda la audiencia que nos escucha y nos ve todas las semanas nos agradaría también que nos puedas compartir a dónde o qué plataforma has escogido para que tu música sea expuesta a través del mundo claro que sí con gusto nos pueden conseguir en instagram en jonathan.h.ortiz pueden conseguirnos en facebook en jonathan.ortiz.ministry nuestra música está ahora mismo en todas las plataformas digitales por ejemplo pueden conseguirla en spotify en apple music pueden conseguir nuestros videos en youtube puedes poner jonathan establece tu reino y rapidito vas a encontrar nuestra alabanza y las invitamos a todas las personas que nos ven que nos escuchan que se suscriban a las diferentes plataformas a youtube que se puedan suscribir poner la campanita ya que tenemos varios proyectos corriendo no tan solo tenemos la canción el alabanza con estilo urbano también tenemos otra que es bien hermosa bien hermosa con un concepto ideológico bien bonito que vamos a estar lanzando también luego de de la que vamos a lanzar si dios quiere a finales de julio primera semana de agosto muchísimas gracias también en esta emisora que es de todos ustedes ovm radio pueden escuchar la canción la música las canciones diría yo de jonathan ortiz porque son varias de ellas que tenemos acá en vip jonathan esta semana muchísimas gracias también que se suscriban a nuestro canal en ovm radio para que reciban la notificación de este programa amén y de muchas otras sorpresas que tenemos para ustedes también ya nos tenemos hecho una publicación en nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde ahí podemos pues exponer mucho más de tu información para que conozcan de tu ministerio y también puedan apoyarte y accesar esa información muchísimas gracias y hasta la próxima bye bye hemos presentado tu programa tu conexión aquí y ahora el próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por ovm radio en el próximo jueves y ahora en el próximo jueves